¿Qué pasa con la paga extra en su trabajo? Hace poco, una persona que no tiene mucho dinero ha recibido una paga extra en su trabajo y entonces decidió dar parte de esta paga extra a sus familiares y eso que esta persona necesitaba este dinero para varias cosas personales pero no le importó y lo dio a sus familiares una parte importante y al poco tiempo le entró un nuevo ingreso de dinero que cubría esto que había dado y más, y le daba más entonces, como hemos visto muchas veces pero siempre hace falta reconocerlo lo mismo que Dios es generoso, si nosotros somos generosos el Señor no se va a quedar corto y nos va a dar mucho más y en ese caso, por ejemplo, yo me acordaba del trozo de evangelio de la pobre viuda que da poquísimo a los ojos de todos y realmente da todo lo que tiene porque lo necesita para vivir daba una ofrenda al templo pues en este caso, esta persona hizo esto dio lo que realmente necesitaba y el Señor le pagó, le pagó literalmente, de sobra pero simplemente para que confirma que no seamos tacaños en el amor que el Señor puede todo y más y nos va a regalar todo y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!